Efectivamente, le tocó a Promesa del Norte organizar la fiesta de entrega de premios. La verdad que fue una noche muy linda, muy especial, con la participación de las ocho escuelas que participan en nuestra liga. Y la verdad que un marco espectacular, porque casi entre papá y chico, casi 1.500 personas, que en un primer momento nosotros pensábamos 1.200 personas, pero después tuvimos que... Como empezaron a avisarnos, que venían más gente, más gente, y dije, bueno, vamos a preparar para 1.500, 1.600 personas. Y la verdad que salió una noche espectacular. Particularmente, ¿los chicos se llevaban el reconocimiento? ¿Cada uno de ellos? Cada uno de ellos se lleva su medalla y una copa para cada una de las escuelas, porque, perdón, como no hay campeón en esta liga, sino que participan todos los chicos y al final se los premia a todos por iguales, se hizo así directamente con todos los chicos y todas las escuelas, la verdad. Bueno, ¿hasta el clima los acompaña? La verdad que fue una noche soñada. Soñada, realmente nosotros imaginábamos que iba a estar lindo, pero no, fue una noche especial. Bueno, ¿ahora cuándo va a retomar la Liga Feliz? Bueno, la Liga Feliz generalmente en febrero se empiezan a juntar los delegados, y bueno, como Promesa del Norte es el organizador, nos juntamos aquí siempre en las primeras reuniones, y a partir de ahí ya diagramamos el año, con todo el tema de las fechas y horarios y todas esas cuestiones. ¿Está previsto agregar más localidades a esta liga? Sí, han dos escuelas más, están bastante interesadas en participar, porque nosotros este año hicimos ocho oficiales y cuatro escuelas invitadas. Y bueno, hay dos que están con posibilidad de hacerlo oficialmente. Yo te digo que es algo muy lindo porque va la familia, y normalmente este año, por ejemplo, eran 600, 650 chicos más los padres que van, son más o menos 1.500 personas cada 15 días en cada uno de los pueblos. Así que realmente son jornadas muy lindas donde no hay tanta... Se llevan los puntajes, se llevan todo, pero no hay un campeón. Entonces es como que la familia vaya, acompaña, y va a ver al chico disfrutar del juego, digamos. O sea, que no está la previsión del hecho de un campeonato, por ejemplo. No hay esa previsión. Por supuesto, hay varias acciones como en toda cosa, que hay padres que son un poco más, pero en realidad lo lindo es que ir a ver a jugar a sus hijos y disfrutar del día. La liga que también está llegando ya a su final, la liga futura. La liga futura, que también la organiza la Escuela Promesa del Norte, con la participación de seis clubes de distintas localidades. Este fin de semana se jugaría la final del partido de vuelta, donde Promesa del Norte tenía una destacada actuación, ya que las tres divisiones que están en juego han llegado a la final. Primera, Reserva y Cuarta. Bueno, ¿esto va a ser el fin de semana? Ya está pedido de la cancha porque se juega contra San Ignacio de Luque, que es el equipo de primera que hace de local. Ellos no tienen cancha y lo van a hacer en Matosrales, en el Atlético de Matosrales. Falta de fin, si va a ser el sábado o el domingo. A nosotros se nos complica el domingo porque tenemos la peña, ¿no es cierto? Así que, bueno, este miércoles mañana se define todo. Horario y digamos el día. Bueno, Luis, hablando de peña, se trabajó prácticamente todo el año y están a días de que se lleve a cabo una nueva peña ya tradicional de Promesa. Exactamente. Estamos a días, así que, bueno, esperando y rogando a Dios que sea bueno el fin de semana como el viernes. Y, bueno, estamos trabajando a full, digamos. Ya andábamos recién, andaba Horio buscando por todos lados. Y, bueno, vamos y venimos. Los tiempos se te van y, bueno, pero gracias a Dios creo que tenemos todo bastante bien ya organizado. Carlitos estamos en eso y creo que va a salir todo bien, si Dios quiere. Con números artísticos destacados para este año. Sí, bueno, medianamente creo que, bueno, las publicidades están viendo. Arrancaríamos con el ballet. Después va a estar Martín Gorosito. No sé si está Javier Rochero después. Y después los Amigos de la Noche. Los Huayca Huayca. Y Huayche, que es hermano del viento. Y después como cierre, no sé lo bueno, está Mario Álvarez Quiroga y Roxana como cierre. Y el sorteo del bono de contribución, ¿no? Que esperamos la gente termine de comprar los que quedan. Bueno, ¿cómo ha mandado la venta? Bien, bien. Yo estamos cerrando con todos los chicos porque todas las divisiones tienen número y, bueno, estamos haciendo, digamos, un pantallazo y no quedarían muchos números. Pero, bueno, siempre, viste, esa noche se termina de cerrar el círculo, digamos. Con un servicio de buffet a pleno. A pleno, sí. Y, bueno, este, servicio, sí, buffet, comida, ¿no? Hay 80 personas para trabajar esa noche. Anoche casualmente estuvimos reunidos armando los distintos lugares cada uno y nos va a hacer falta aproximadamente 80 personas, ¿sacamos? Sí. Así que, bueno, hay que juntarlo, hay que organizarse. Pero hay un equipo de trabajo muy lindo, muy interesante. Y, bueno, Carlito, que es el alma organizadora, ya tienen armados los bosquejos, digo, para cada uno. Así que creo que si Dios nos ayuda con la noche, vamos a pasar una hermosa noche y todos los que vayan a ir. ¿Costo de entrada? No, no, es entrada gratis. Lo único que es costo es la silla, que va a salir 10 pesos, como todos los años. Y, bueno... A ver, claro, de la butaca. Ah, la butaca. Sí. Se va a poner al frente del escenario un total entre 300 y 400 butacas. Aprovechando que ellos, que la gente está de folclore, que ya tiene todo comprado, ¿verdad? Y esas 400 butacas tienen el mismo valor que la silla para comer en los tablones. Entonces hay gente que a lo mejor no quiere estar en los tablones y quiere ir a la butaca, estar al frente del escenario, vale el mismo costo, 10 pesos. Es bueno aclararlo porque otros años por ahí la gente dice, pucha, capaz que sea un poquito más caro. No, no, es igual. Da lo mismo. A vos te dan el vale de la silla y vos elegís. O buscas la silla y te sentás en el tablón para comer o para tomar con tu familia. O si no, te vas ahí al frente del escenario. Nada más que van a ser nada más que 300 o 350, nada más, butacas. Bueno, hablamos entonces de que esto va a ser el día domingo en el predio del festival. ¿A partir de qué hora, Luis? A partir de las 21 horas. A partir de las 21 los esperamos todos. Yo creo que si el tiempo nos ayuda, el espectáculo va a ser muy lindo. Y creo que vamos a hacer una linda fiesta, un lindo cierre de año, que el motivo casualmente es ese. Cerrar el año, ¿no es cierto?, con una fiesta, agasajando a todos los que de una forma u otra colaboran. Por eso la entrada es gratis, para que todos se puedan acercar y los precios lo más accesibles que podemos, para que todos puedan compartir, aunque sea un choripán, y bueno, y pasar una linda noche, ¿no?